saludos amigos de Jairo comenta Jairo Baez con ustedes obviamente porque el canal es mío no es obvio pero lo más recomendable es que si usted tiene su canal pase su contenido suyo pero nada suscríbete activa la campana de notificaciones señores rumbo a los 60.000 quiero llegar a la meta de 60.000 a final de mes de junio si me colaboren sería un gran regalo para ya que a finales de julio de junio me graduó mi graduación y obviamente eso me haría mucha satisfacción haber llegado a los 60.000 para celebrar por otra parte mucha gente me ha reclamado por el audio bueno pasa lo siguiente el audio yo me acabo de recién un lugar entonces qué pasa tengo que obviamente acondicionar el espacio que voy a grabar para esos ciertos temas así que le pido disculpas de antemán por eso aunque le digo una vaina y que no puedo disculparse antes pero hay que pedir porque yo no tengo respeto al público por eso digo lo de la disculpa miren hace semanas entrando en materia ya yo vengo dándole seguimiento a algo y todo el mundo sabe que muchas personas han criticado a Santiago Matías muchas personas se han expresado por lo que profesa él por lo que mucha gente dice que él es la fábrica del contenido chatarra lo que sea eso es una percepción porque lo que es bueno para ti quizá para mi amado y viceversa entonces qué pasa luego de yo ver que el viernes él suma la foto con Fernando Hasbun Alicia Ortega y la hija de ellos de Fernando y de Alicia cuando veo la foto digo wow miren eso ahí como al foque sube nuevamente sube una foto para pelos sube una foto que deja mucho de que hablar y me llega cuando veo esa foto me llegó a la mente varias personalidades que hay que yo digo tuve eso es lo que le quilla eso es lo que le quilla a Juan y de hecho en muchos comentarios lo veía veía ese tipo de comentario que eso era lo que guillaba que al foque de cierta manera lo están recibiendo muchas personalidades de la alta alcornia de las altas esferas entonces todo esto viene también yo creo que por ahí que viene para quizás tumbar cualquier tipo de chisme cualquier tipo de cosas que pueda haber porque hay que recordar que las elecciones pasadas alice Ortega dijo una frase muy popular somos 60.000 y le agrega eso sin usar wow sin nada de eso mucha gente yo también digo coño pero esto le pegó ese fuerte a su vaina porque somos 60.000 así como lo dice el foque en el mismo estilo de vaina y fronteando con eso sin usar wow porque eso tiene que llegar en dos minutos de cero a cien mil y que esto y por ahí me dice oh yo lo voy haciendo un paréntesis señores eso claro fue que ha construido no es casual eso que él ha hecho que ha ido forjando no es casual eso obviamente tiene una razón de ser y él tiene un año trabajando en eso por eso que ustedes ven que ahora a él se le hace fácil se ve fácil que él llega a ser mil eh seis mil seis mil espectadores eh de ahí a ir y la gente dice un poco pero que es lo que está haciendo este tipo que esto y no es fácil pero entrando en lo de Alicia ahí entonces yo creo que eso fue de cierta manera también para despejar la duda para para quitar cualquier tipo de cosa o de negatividad que pudiese haber ahí ellos llamaron a los foques para una reunión el viernes que pasó el viernes que pasó vieron la foto ahí una foto de espamparante una foto de los grandes con toda la familia le mostraron las instalaciones de lo que es eh el grupo ese lleno noticia así como le llaman eh con equipos de alta tecnología alguna cosa me imagino que se van a mantener fácilmente en contacto para para hablar una cosa para tener ciertas conversaciones y fácilmente hasta trabajar juntos que hay que yo digo que eso es lo que le quilla a mucha de esa gente y no que le quilla porque mucha gente envidia la posición ahora mismo de Santiago Matías o con esto mucha gente envidia esa posición mucha gente le gustaría sería ser ellos que venga la familia y lo llamen le presenté el estudio mira lo buena moderno mira esto como también él sube una foto con el celador de Sepúlveda que se ven que son parentes de todo porque el tipo vino aquí y estaba aquí y él se reunió con él y estaba ahí y y él ha hecho muchas cosas en Nueva York a través de ellos también eh por eso yo digo cuando yo veo estas personalidades que yo la veo de que en nada y yo me pongo a calcular la parrilla de contenido que tienen los foques el contenido que brinda los foques yo digo pero voy acá pero el tipo está totalmente dentro 50 50 vamos a ir supongando y suponiendo de que usted considera que un programa como el enfoque radio como sin filtro como la realidad de sonido como los hediondos son programas chatarra supongamos esto pero ahí está política ahí está de cierta manera el recetario esto no es radio ahí está también nada más de manera tuve la lío que son analistas de la música en general más por lo urbano yo diría si basándonos en que como mucha gente tiene la percepción que los hediondos sin filtros eh y a los foques y demás son programas chatarra por la balanza esté equilibrada con programas buenos que hay que yo digo mucha gente comete el error también de eso de y ahí es que yo voy de que para mí que yo envidia tener eso porque ellos aburrecen ellos aburrecen y y a que lo sean ciertas cosas y la prudencia hay una cosa que te lo dice eh te precia lo que tú no puedas tener también lo dice eh 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 eso también le dice eh eh el libro volvió loco a la gente se volvió loco fácil eh la bebé no es riscada la bebé no es un poco de astucia eh o sea hay muchos libros que te dicen eso de aquelosear lo que no puedes sostener y obviamente ahora mismo ninguna de esas personalidades mencionadas como el caso de Chet como el caso de Obadi como el caso de Watson que se yo que que eso todo lo que vive tinando las redes que yo solo que digo que la en las redes por más que usted hable si usted no acciona usted no va a hacer nada por eso cuando yo veo a Bolí un ejemplo que Bolí vive de diciendo algo criticando algo yo me quedo callado porque el Bolí es de las personas que tú lo ves o que arregló una cancha o que regaló esto aquí o que donó algo eh a a a a a a a una fundación a una institución a un orfanato o lo que sea a un asilo o sea hay personas que sí hacen el trabajo hay personas que sí ¿vale? pero por ejemplo en el caso de Chet que se la ha pasado se la ha pasado eh criticando eh criticando a los funky y vaina y al público que la hizo porque Chet gozaba en los años 2016, 17, 18 por ahí cuando estaban más revueltos y demás gozaban de esa popularidad de los barrios y era querida por gente de los barrios y demás pero vemos que ella en los últimos tiempos eso es machuca, machuca y machuca o sea en pocas palabras machuca o sea en pocas palabras machuca de los funky y el mismo Barni también y demás y a mi lo que me va a entender es que ellos envidian la posición de Adolfoque, porque por qué tanto gay, por qué tantas críticas feroces a esa persona, porque supuestamente desde su percepción él está dañando la sociedad, y no será que la sociedad viene ya dañada desde nuestro antepasado, porque una sociedad, y al punto que estamos, hay ciertas cosas que debemos mejorar, señores, como sociedad, muchos jóvenes andan como zombies, pero yo no puedo criticar eso, ¿por qué no puedo criticar eso?, porque si yo no voy a accionar, si no voy a hacer algo a favor de mejorar, ¿por qué voy a criticar?, ¿por qué voy a criticar?, y aquí yo digo, usted deja que Adolfoque esto, que Adolfoque lo otro, ustedes tienen la posibilidad de hacer un contenido potable, como ustedes le llaman, un contenido bueno, un contenido de bien, pero ustedes mejor prefieren criticar Adolfoque, en todos los programas que van, en todas las plataformas que les ponen a disposición, ustedes prefieren hablar de Santiago Matías a Adolfoque, y no se dan cuenta que mientras más ustedes hablan de él, más lo engañonan, más lo empoderan, ¿por qué?, le dan más fama, porque se mantiene de boca en boca, y cuando algo se mantiene de boca en boca, que todo el mundo está hablando de, por más que usted quiera, es igual que en el barrio, el feo, el feo que se da a todas las mujeres bonitas en el barrio, las otras dicen, que lo que tiene el negro, que está con ese mujer, déjame ver, y vienen las otras líneas y quieren probar a ver qué es lo que tiene el negro, y más si, la mujer, que el negro se dio, por una moda, sale a hablar, sale a destilar, esa, va a querer probar de esas mieles, por eso que yo digo, miren, y los algoritmos, ustedes más tienen prendido el algoritmo Adolfoque, es que yo digo, ustedes, para mí ustedes envidian la posición de oro, para mí ustedes quieren eso, porque ustedes, los algoritmos son como telas de arañas, todo se conecta, el internet se conecta, todo, usted habló de él en Instagram, eso lo va a conectar con Facebook, de Facebook lo manda para YouTube, de YouTube lo manda para TikTok, y así sucesivamente, aunque digan que están peleando y bailan, no, todas esas plataformas, al final, conectan, se melen, en las redes, y ustedes mencionando Adolfoque, Santiago Matías, que esto, por eso es que vemos cada año, cada vez que finaliza el año, que viene el fin de año, que tiran las listas de las palabras, o personalidades más buscadas, en Google, vemos que sale Santiago Matías, Adolfoque, Adolfoque Radio Show, el Dr. Nath, de otro, y así sucesivamente, ¿por qué? Porque son personalidades que ustedes, la mantienen viva, y ojo, yo voy a favor de Santiago, porque yo soy de los que digo que, para mí, tú eliges lo que quieres ver, ¿qué hace un niño, vamos a suponer, de 14, 13, 15 años, y de qué, vamos a suponer, viendo Adolfoque, no debería, no debería, no debería, porque se supone, se supone que usted como padre, debe de poner control a sus hijos, y, y él igual, eso lo del contenido, ustedes tienen las mismas herramientas, ahora mismo, para competir con Adolfoque, porque, un ejemplo, Chedi, Chedi tiene mil plataformas, a disposición de ella, para hacer contenido, potable, para hacer, buen contenido, contenido de valor, como ella le dice, o como para mí, como lo más llaman, porque contenido, es contenido, y punto, tú simplemente, ahí está el menú, usted elige, porque el contenido, es lo mismo que comer, hay mucha gente, que no le gusta la habichuela, que usted hace, no come habichuelas, no me gusta el gandules, no como gandules, no me gusta el pollo, no como pollo, como otras cosas, como vegetales, como puerco, lo que sea, y así sucesivamente, y ahí es que yo digo, que ustedes, no importa la sociedad, como ustedes, profesan, como ustedes, mucha gente quiere decir, al contrario, ustedes que rocean al ofoque, porque envidian la posición, que tiene, muchos de ustedes, les hubiese gustado, el sábado aquel, cuando él posteó la foto, con Donald Trump, a ustedes les hubiese gustado, estar ahí, subando, y respirando el mismo aire, que Donald Trump, que un día de semana, vayan y, y le pongan a Times Square, ahí a disposición al ofoque, que se le foran, a disposición al ofoque, llenar el gallo, ahora hay prudencia, o sea, son muchas cosas, que el chamaquito, viniendo de este abajo, que nadie, poca gente, confiaba en él, por no decir nadie, poca gente, cuando iba a los programas, lo aceroseaba, de hecho, ahí, hay uno ahí, de Michael Miguel, de extremo, en Sábado Extraordinario, que él está, medio tímido, al ofoque, al ofoque, al menos un tipo, de mucho hablar, está medio tímido, y está Michael, blanco, y eso, no sé yo qué, y tú crees que eso, sabes cómo, más quiero ser, también el tipo ha creído, en él, él ha creído en su visión, desde aquel video icónico, con poeta, cuando él dice, yo soy más que un artista, yo soy la vagina, yo soy la vara, desde ahí, él está creyendo, desde ahí, él está viendo, que él puede, su visión, todas sus cosas, desde ahí, el tipo ha ido forjándose, y, el éxito que él tiene, que para muchos, es de la nada, de la nada, en sentido, de que, que de dónde hable el ofoque, pero, en cuanto cuarto, toda esta opulencia, toda esta ostentación, que él encuentra, dónde es, no sabiendo, que eso tiene alrededor, de más de 15 años, casi 20 años, forjándose, para estar en la posición, que está hoy en día, granito a granito, bloquecito por bloquecito, el chavaquito lo logró, y yo me reflejo en él, porque, que te digo, yo soy un joven, un chavaquito, que también, está en esto, de la comunicación, estudié comunicación, para que no vayan a hablar, porquería, y pum pum, recién graduado, me graduó, felicítame ahí debajo, me graduó ahora el 29, si Dios lo permite, este junio, y, fácilmente, yo saco, un chile a cabeza, y fácilmente, me van a querer, decapitar a mí, antes de yo, lograr todo lo que tengo, real, ¿por qué? porque, porque a la gente, no le gusta ver al otro, progresar, cuando tú sales así, que estás logrando, que estás empoderado, a la gente, y no le gusta eso, le pica, le pica, y más si tú vienes, del barrio, de la nada, que casi todos los que vienen, del barrio, y vaina, cuando están arriba, se quieren pisotear, se quieren, de granada, y así sucesivamente, y no debiera ser así, debiera ser al contrario, pero, en el caso de Alofoque, Alofoque es un tipo, un visionario, que aunque poca gente, no se la ve, que aunque poca gente, lo critiquen, por el supuesto contenido malo, que él da, que es lo que digo, eso es relativo, eso, lo que, ahora mismo, pues tú me dijeras, si fuera el tipo de antes, que, en la televisión, que había que ver, todos los días, el show del mediodía, después había que ver, la opción de la 12, y así sucesivamente, ahora no, ahora usted llega a su casa, y usted tiene una gama, de contenido, que usted lo ve, a la hora de creer de su gana, lo que usted quiera, nadie le puede poner nada, a usted, nadie, Alofoque no va a decir, que a la casa de una gente, oye, tiene que ver contenido, tú, si no ve el contenido esto, no, la gente lo ve, porque quiere, porque le gusta, porque en el menú, que hay, ellos se están sirviendo, de ese sacoche, para poner, para ponerlo así, un ejemplo, entonces, desde mi perspectiva, es un análisis, que yo hago, y viendo a muchas cosas, ustedes, quieren, lo que Alofoque, ahora mismo tiene, ustedes quieren estar, en esa posición, ustedes desean, estar, en esa posición, ustedes envidian, la posición, de Alofoque, y por eso, es que ustedes, viven, teniendo, viven, aqueloseando, como bien lo dicen, el arte de la prudencia, en una de sus, de sus, 300, habanas, esto es un oráculo, manual esto, esto es un oráculo, lo dice también, el libro, la cuarenta y ocho, yo lo hice del poder, aqueloseano, que no puede, tener, y por ahí, María se va, o sea, todo esto, que sale aquí, todo esto, como lo dice, los grandes libros, todo ese aqueloseo, todas esas cosas, es, es, porque ustedes, desean tener, eh, eh, la posición, de Alofoque, ustedes desean eso, por eso es, que yo le estoy diciendo a ustedes, a mí, ustedes no me engañen, de que con su falsa, vaina, de que de que era una mejor sociedad, ustedes, quieren la posición, de Alofoque, simple, simple, no de que, que vainita, y tenía la vaina notada, y no la encuentro aquí, pero tengo otra vaina notada, para otro análisis, que voy a hacer, y, de verdad, venlo aquí, y no sé, eh, los grandes libros, lo grandes de eso, de la aqueloseo, cuando usted no puede tener algo, para aqueloseo, vaya, pues eso lo dice, los grandes libros, eh, reales, y, de verdad, eh, que ustedes opinen, eh, quiero que ustedes merecen saber algo, que ustedes creen, que ustedes, eh, deben saber, señores, eh, suscríbanse, quiero llegar a los 60 mil, estoy buscando la vaina para leer esa, pero no me veo, a ver, saber utilizar, ah, mirenlo aquí, saber utilizar, el desprecio, mirenlo aquí, el secreto para obtener las cosas, es despreciar, eso es, en el arte de la prudencia, eh, la lección, número 205, saber utilizar el desprecio, dice, el secreto para obtener las cosas, es despreciarlas, cuando se buscan, no se encuentran, y luego de manera inesperada, se consiguen, las cosas solo, son una sombra, de las celestiales, su propiedad, también tiene algo, de sombra, huye de quien la sigue, y persigue, a quien la rehuye, el desprecio, también es la venganza, más hábil, una valiosa regla, de los sabios, no defenderse, nunca con plumas, de rastro, y, es más, un premio, que un castigo del rival, provocar a los grandes hombres, para alcanzar la fama, por vía indirecta, eh, oigan, oigan esta, oigan esta, provocar, a los grandes hombres, para alcanzar la fama, por vía indirecta, es una, estrategia, indigna, no conoceríamos, a muchos, que no merecían, sin, unos, excelentes contrarios, no les hubiesen hecho caso, no existe venganza, como el olvido, así, quedan sepultados, en polvo, de su nada, algunos, imprudentes, querían ser famosos, a costa, de quemar, las maravillas del mundo, para acabar, con la murmuración, hay que ignorarla, refutarla, perjudica, y ofenderse, desacredita, frente a la evidencia, frente a la envidia, véelo aquí, frente a la envidia, satisfacción, incluso, esta sombra, aunque no, ocurre, se quita, lustre, a la perfección, que de hecho, esto también cae, esta parte aquí, eh, para acabar, con la murmuración, hay que ignorarla, refutarla, perjudica, y ofenderla, y ofenderse, desacredita, le cae el comentario, que dicen estos días, de Ariel Santana, o sea, esto, miren, leas ese libro, un libro, que tiene, 118 páginas, 118 páginas, vale, uno, que se yo, 500, 300, 400 pesos, pero, esto es un oráculo, señores, esto es un oráculo, esto es una biblia, para ustedes, ojo, no es que se vaya a volver loco, pero, ese libro, redacta, y te dice muchas cosas, déjame notar esta parte aquí, también, la 205, para paucar ahorita, y postearla, que opina usted, esas personalidades, envidian, la posición de los foques, déjalo ahí debajo, bye, bye, y y y y y y y y